Dirección oficina arroba ebenecer.org.gt Escuchemos este interesante tema Gloria a Dios Bueno quisiera leerle este verso Estos versos Esta es una de las partes más difíciles del Evangelio hermano Es esto que vamos a leer Antes de leerlo quiero hacerle referencia Algunas cosas que hemos platicado en algunas oportunidades El Padre dio sus mandamientos a través de Moisés Y los escribió el Señor con su dedo bendito en aquellas tablas de piedra Y esos mandamientos después los fue ampliando Y se convirtieron en 613 ordenanzas Que le entregó al pueblo judío Eran los únicos que tenían ese tipo de mandato, de mandamiento, de ley Los pueblos que lo rodeaban no se regían por esas leyes Y luego vino el Señor Y uno de los traumas que sufrió el pueblo israelita Es que el Señor cambió los mandamientos Pero por favor No es que los quitó diciendo estos son obsoletos No, no, no Es que le vino a dar el sentido Por ejemplo cuando dijo A usted le dijeron No van a adulterar No se van a meter con la mujer del prójimo Y entonces después Él dice Pero yo les digo Entonces cambia Y le da Lo potencializa No solo no se van a meter con la mujer de su prójimo Sino que ni siquiera la van a desear Porque el que la desea Y ya se acostó con ella Che hermano Entonces la puso bien seria Bien seria Y luego El Señor nos explica Como lo hemos conversado con ustedes En la carta Vamos a ver en segunda de Pedro creo Que vienen los mandamientos del Espíritu Santo Es decir Mandamientos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y los mandamientos del Espíritu Santo Los tenían que venir A explicar los apóstoles Según ese mismo pasaje Segunda de Pedro 3.2 Entonces A estas alturas Yo quisiera hablarle Un poquitito De los mandamientos del Hijo Y que pongámonos La mano en la conciencia hermano Que de veras Son difíciles de cumplir Muy difíciles Imposibles Si no es Por la unción del Espíritu Santo De tal manera Que sin Espíritu Santo No podemos hacer Lo que Dios quiere Que hagamos Mire Vamos a ver Quisiera que leyéramos acá Mateo 5.38 Habéis oído Que se dijo Ojo Por ojo Y diente Por diente Pero yo os digo No resistáis Al que es malo Antes A cualquiera Que te abofetee En la mejilla derecha Vuelvele también La otra Eso está muy serio Sinceramente Seamos sinceros Sinceros Le meten a uno Una trompada Y Si el otro Es más grandote Que uno Por lo menos Sale corriendo Uno Por lo menos Pero no le dice Mire disculpe Emparejeme Por favor Aquí también Y si Y si usted Es así Muy Belicoso Él le mete Una trompa Y usted Aunque sea Una pedrada Patada Mordida Araño Peízco Lo que quiera Algo hace Algo hace Usted es muy Belicoso Y es de por allá Por donde ya le conté Porque es difícil Pero yo le quiero Hacer conciencia En esto Y ahora Oiga este otro Pero eso lo dijo el Señor Este no es Un evangelio popular Este no es Un evangelio popular Entonces viene el Señor Y dice Al que quiera ponerte Pleito Y quitarte la túnica Déjale también La capa Dice hermano Eso También está Difícil Hombre Y verso 41 Y cualquiera Que te obligue A ir una mía Ve con él Dos ¿Qué pasó Con Judas? Mire Lo que pasó Con Judas Es que Él quería La liberación De su pueblo No sólo Lo mire Como un Vil ratero Judas Quería La liberación De su pueblo Pero él Entendía Que los romanos Eran una fuerza Bélica Poderosísima Y que no iban A ser derrotados Fácilmente Entonces de repente Mira que hay un hombre Ahí Que sana A un ciego Que levanta A un muerto Y dice ¿Y que multiplica El pan? Entonces él dice No Aquí no tendríamos Nosotros necesidad De abastecimientos No nos podrían cortar La línea de abastecimiento Con tres panes Que nosotros vayamos A la guerra Este hombre Los multiplica Los multiplica Los multiplica Y nosotros siempre Vamos a tener comida Y por eso fue Que cuando él dijo En el final Que si había alguien Que tenía dos espadas Que tenía una espada Le sacaron dos Porque querían La multiplicación De las espadas Hasta que él Los cortó Ustedes no han entendido Lo que les estoy diciendo Él dijo Pero eso era El propósito De ellos Si él te multiplicó El pan Este puede multiplicar Las espadas Aquí están Las espadas Vámonos A la muerte Con este No perdemos Pero como lo vio Muy manso Entonces dijo Yo le voy a Le voy a dar Una empujadita Y lo vendió ¿Y cuál va siendo La decepción De Judas Hermanos De él mismo ¿Verdad? Y también De la actitud Del señor Si el señor Podía pedir Legiones de ángeles Y hubieran despedazado A los romanos Que con una legión Un ángel Solo un ángel Y verán Hice una matazón Ahí hermano Y no lo pide Entonces él dijo Se fueron las esperanzas Pero espérenme un ratito Ahorita Ahorita vamos a ir Fíjense pues Entonces el verso 42 Mire que es que esto No tiene sentido Hombre Ante la mente humana Pues Y al que te pida Dale Y al que desee Pedirte prestado No le vuelva A la espalda Habéis oído Que se dijo Amarás a tu prójimo Y odiarás A tu enemigo Pero yo os digo Amar a vuestros enemigos Si hermano Esto si está serio Usted ni siquiera Puede amar a su suegra Y le ponen Amar a sus enemigos Orad por los que os persigue Es que Miremoslo claro hermano Mire pues Está usted En una cueva Perseguido por Jezabel A pan y agua Sus muchachitos llorando Que tienen hambre Y usted les va a decir Mis hijos Vamos a orar Por Jezabelita Y eso es lo que Jesús está diciendo O sea Puso una medida Bien alta Pero espéreme un rato Espérese Calma pueblo Para que seáis Hijos De vuestro Padre Que está en los cielos Porque Él hace salir Su sol sobre malos Y buenos Y llover sobre justos E injustos Porque si amáis A los que os aman Que recompensa tenéis ¿No hacen lo mismo También los recaudadores De impuestos? O sea Yo Sinceramente Yo se lo digo Con todo mi corazón Yo a usted Lo que te contra quiero Hermano Lo amo mucho Pero que recompensa Tengo Si usted también Me ama a mí Entonces No me dejé de amar Pues Pero Solo le estoy poniendo El ejemplo Lo que el Señor Está diciendo Va más allá Hermano Y uno a veces Como Dice No esto mejor No esto era para aquel tiempo Esto es para los judíos Eso nadie lo habla Y entonces no es para mí No yo voy a En otros versículos Son los que voy a subrayar Estos no Y si saludáis Solamente a vuestros hermanos ¿Qué hacéis más que otros? ¿No hacen también lo mismo Los gentiles? Pero entonces Ahora viene el versículo Por lo tanto Sed vosotros perfectos Como vuestro Padre Celestial Es perfecto Entonces aquí Es donde entra La meta Hacia donde nos lleva Él Es hacer perfectos Pero ¿Cómo? Haciendo esas cosas Porque es que No se trata De la acción Sino que se trata De lo que motiva La acción Es decir No se trata De la acción Sino que de la actitud No se trata De lo de afuera Sino que de lo de adentro Porque alguien puede estar Diciéndole a usted Si mi patroncito Pero por atrás Metiéndole una puñalada Le pueden estar diciendo A usted Con lo que usted Mande jefe Pero por Dentro le están Metiendo una gran Insultada Yo tenía un amigo Que saludaba A sus clientes Así De lejos Y tal vez Estábamos hablando Nosotros Él era vendedor Y le saludaba A sus clientes Pasaba un cliente Y entonces Cuando pasaba Don fulanito Mucho gusto Y lo empezaba A insultar En voz baja Pero una Sacada de 10 de mayo Pero con una sonrisa Y el otro Pobre Mucho gusto Ay no debemos Ay no esperaba Ya la te decía Entonces no se trata De la acción Solamente No se trata Que te peguen Una trompada Y pongas El otro cachete Porque puede ser Que lo pusiste Porque eres débil Lo tremendo Es ponerlo Cuando uno es fuerte Usted sabe que El antievangelio Lo escribió Un hijo De un pastor Que se convirtió En el padre Del humanismo moderno Y el decía Que esto Era un evangelio De débiles Y que los únicos Que lo podían hacer Eran los débiles Y por eso Era entre Toda la gente De escasos recursos En donde pegaba El evangelio Pero que los poderosos No se sometían A eso Entonces viene el Señor Y lo que está Detrás fondo De esto Ni más ni menos Ni más ni menos Es Muérete Muere Usted me debería predicar Seguro que me podría Ayudar a predicar Volteese con el mano Y dice Muérase Nadie lo dijo A todos Ja 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 Ay hermano Sergio Mira chistosito El hermano Sergio No 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 Ayúdenme a predicar Dígale Muérase Muérase ¿Y sabe que es lo que pasa? Que inmediatamente Toda la gente Empieza a decir No 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 Pero yo me refiero A una muerte así No que usted se va a morir Pues sino que una muerte Usted me tiende Va hermano No no un momento Un momento El Señor Jesús dijo No temáis A los que matan el cuerpo O sea que no estaba hablando Solamente de De otro tipo de muerte Bueno Si había muerto El otro tipo de muerte Ya no iba a temer A la otra A la que todos se refieren Como tal Pero cual es el problema Entre nosotros hermano Mire El Señor lo que quiere Es que nosotros Verdaderamente Seamos libres Para extender nuestras alas Y volar hacia Él Pero no vamos a poder Mientras no hayamos muerto A nuestras pasiones A nuestros deseos Y estemos dispuestos Incluso Y consideremos realmente Que la muerte Incluso física Puede ser una bendición No estoy invitando A que nadie se suicide Con un banano Se mete un tiro Con un banano No No Reprendo en el nombre De Jesús Tu espíritu de suicidio Morir es algo sobrenatural Por eso el Señor Jesucristo dijo Por eso me ama Mi Padre Porque yo pongo Mi vida Y la vuelvo A tomar Y este mandamiento He recibido De mi Padre Dice Poner mi vida Y volverla a tomar Y usted sabe Que no lo creía Nadie lo creía Que el Señor Ya había muerto Porque era un milagro Que Él hubiera muerto Es un milagro Morir Y no se puede morir En la carne Es decir Usted no puede decir No Yo tengo que Esto lo voy a sugerir Yo voy a morir Tengo que morir No me debo congelar No hermano Eso será el loro En el refrigerador Pero no es usted El Señor Jesucristo dio La pauta Y óigame Yo sé Que este mensaje No es popular Y yo sé Que muchos De los que me están Oyendo Dirán Está bonito Pero utópico Hermano Imposible Hermano Pero esto Es lo que lo va A liberar a usted ¿Sabe por qué? Porque el tiempo Que viene Es un tiempo De un sufrimiento Tan terrible Que los que estén Ligados A las cosas Que lleguen a amar Van a sufrir más Mientras que el que se despojó Ya no va a sufrir El que se despojó Ya no va a sufrir Créame hermano ¿Por qué no va a sufrir? Porque se despojó Pero lo que pasa Es que nos han estado Bombardeando En los últimos años Con un evangelio Que no es el evangelio Del Señor Jesucristo Que es un evangelio De Nicolaitas De Niqueos De Victoria Y usted tiene que alcanzar Y usted tiene que ser Y si se enferma Usted anda mal Y si no tiene pisto Es porque no está bien Y si por aquí Es un momento Así no es la cosa Imagínese usted Imagínese el evangelio Que predicaba Pablo Ilógico Ilógico Que dice El que sea esclavo No procure soltarse No procure hacerse libre Y si no fue el evangelio Que predicó Abraham Lincoln Que Dios lo bendiga Abraham Lincoln En el tiempo Dios lo utilizó Y se soltó A toda la raza negra Que tenían cautiva En todos los Estados Unidos Pero sobre todo En el sur de Estados Unidos Pero Note usted Lo revolucionario Verdaderamente De sus palabras Ay hermano Y lo que después Se dispara Cuando usted escribiendo La primera carta A los corintios En el capítulo 15 Verso 31 Cuando él dice En verdad les digo hermanos En la Biblia Del año 60 Sobre todo dice En verdad les digo hermanos Que yo cada día muero Cada día me muero Él quiere decir Que cada día Resucitaba también A usted nunca le han dado ganas De meterle un par de trompadas A alguien O O O O mire pues O que alguien le dice Mire usted Pero Por 25 pesos Yo conozco a unos cuates Que bien lo arrastran A ese A 50 Les doy 50 Nunca ha oído usted A alguien Cristiano Que dice Si este me hubiera agarrado Cuando yo estaba en el mundo A mí me decían El Gavilán Pollero Él está sacando Lo que tiene en su alma Porque tiene una lucha Adentro Tiene un ser Nacido de nuevo Que le dice Cuidado Y otro que está peleando Y que sale Algo tiene que decir Para no salir avergonzado Yo mataba a la gente Solo con una mirada Algo tiene que decir Para decir No me van a creer Que yo soy débil Lo que pasa es que Y sabe que es lo que pasa Que como no explota Implota Una explosión es para afuera Y una implosión es para adentro Y entonces se amarga Se enferma A saber que me pasó Dice el doctor Que no me haya ¿Por qué? Pero aquí estoy enfermo Es Nimosi Implotó Y lo que tenía que haber hecho Era morir Entonces ahí estaba Mi bendito, amado Precioso El más precioso De los hombres La gracia cayó Sobre sus labios Ese señalaba Entre diez mil Señor Jesucristo Bendito sea Su santo nombre Y está Y que estatura La que tenía hermano Y está Recostado Ahí en el diván Ese Y una mujer Se Se coló En la casa No llevaba La invitación Y le echó El perfume Y lo ungió Y todos Empezaron a hablar Mal de ella Y de él Si este fuera profeta Sabría Quien le está Tocando los pies Y él en vez de defenderse Dice ¿Por qué molestan A esta mujer? No se defiende Él Mira que estatura La que tenía Para que veas Que soy más que profeta Estabas pensando Esto y esto Y esto Y esto Y antes de salir De la casa Le dijiste a tu mujer Esto, esto y esto Y te robaste Pasaste robando Veinte pesos De manzanas Del puesto De doña Lencha Y le hubiera dicho Todo Y se hubiera quedado Quieto El tipo Y dirá Este si es profeta Ay perdón Perdón señor Perdón Dios No se defendió No le interesaba Su prestigio Pero no había muerto Fíjense que estatura La que tenía Todavía no había muerto Y miren la estatura Que tenía Y ahí está Recostado en el diván Mire que yo no he muerto Apaga ese celular O lo Ok Entonces todos Empiezan Motivados Por Judas Judas era el que Alborotaba todo Hermano Y entonces Empieza A motivar Y a decir Miren que es un problema Miren que Eso se vendió Miren que Y el Señor dice No la molesten Porque me ungió Para mi muerte Entonces nadie se puede morir Si no lo han ungido El Espíritu de Jehová El Señor está sobre mí Porque me ha ungido El Señor Y me ha enviado Me ha ungido Nadie puede ser enviado Nadie puede ser enviado Si antes no ha sido ungido Pero nadie puede morir Si antes no ha sido ungido Entonces lo que nosotros Tenemos que buscar Todos los días De nuestra existencia Es la llenura Del Espíritu Santo Señor Lléname de tu Espíritu Por favor Lléname de tu Espíritu Señor Lléname de tu Espíritu Por favor Te suplico Que me llenes de tu Espíritu Entonces la gente piensa Que solamente es para hablar En lenguas Y el hablar en lenguas Es algo extraordinario Glorioso Pero es el principio De una serie De acontecimientos Y experiencias Que te van a llevar A una nueva dimensión Pero si tú Constantemente le estás diciendo Señor Por favor Lléname con tu Espíritu Lléname con tu Espíritu Yo quiero ser lleno De tu Espíritu Señor Porque los del Hechos capítulo 2 Fueron llenos del Espíritu Pero en el capítulo 5 Los tuvieron que volver A llenar con su Espíritu O sea que Como que uno se Como dicen en mi tierra Se desvacía Pero cuando tú Estás siendo ungido Por el Espíritu Santo Ungido por el Espíritu Santo Ungido Y en un momento En que te das cuenta Que tus reacciones Ya no son iguales Ya no lo dices Pero si antes Yo le era Uy yo le hubiera echado El carro a este Y hoy le doy el lugar Que padre Que me está pasando Señor Ayúdame por favor Antes explotaba En ira Y pataleaba Ahora Hay algo que lo detiene Está muriendo Por eso dice la Biblia Hacer morir En vosotros Lo terrenal No alimenten Lo terrenal Háganlo morir Y al final de cuentas Se van a morir Completamente Entonces no le va a tener miedo Ni siquiera Le va a tener miedo A la muerte Al Señor Jesucristo Lo mandaban a amenazar Imagínese usted Que Alguien llama por teléfono A X persona Si te vas a morir Pasa dejando mil pesos O te mato Y le quitó la paz Y ni siquiera conoce Al que lo está amenazando Al Señor Jesucristo Lo mandó a amenazar Herodes Dice Herodes Que te va a matar Díganle A la zorra La esposa Del zorro Que yo Sano a los enfermos Y hicho a los demonios Hoy y mañana Y al tercer día Completo mi obra Y que es imposible Que un profeta Muera fuera de Jerusalén Así que no le tengo miedo A la muerte Pero también No es el momento todavía Vayan Ustedes chismosos Van y díganselo Y se lo fueron a decir De plano Pero porque era valiente En primer lugar Porque sabía Cuando era su tiempo Él sabía completamente El plan Entonces él sabía Que no lo podía matar ahí Pero aunque Él hubiera Tocado eso Usted sabe Cómo se comportó El Señor A la hora De entregar su vida Es que Es que hermanos Que ejemplo El que nos puso Hombre Lo que pasa Que no hay modo Que lo imitemos Que lo igualemos Pero él quiere Pero él quiere que lo hagamos Y no sólo Él El Padre Lo dijo Dijo Que nos había Predestinado Para ser hechos A la imagen Del Hijo Oh que bendito Entonces para que se anime A morir Para que se anime A morir Hermano Le quiero decir Y contar Algunas hazañas Que hacen los muertos Tremendas hazañas Las hazañas De los muertos La calle Donde tú vives Miremos una Así rapidita Entonces Dijo Sansón Muera yo Con los filisteos E inclinándose Con fuerza Cayó la casa Sobre los príncipes De los filisteos Y sobre todo El pueblo Que estaba adentro Estoy leyendo La Prata De modo que fueron Más los que mató Muriendo Que los que había Muerto en su vida Entonces La hazaña De un muerto Es que muriendo Mata sus enemigos Imagínese usted Es que no tiene sentido No hermano Serio Pero es que yo Quiero permanecer vivo Es que si el grano De trigo No cae a tierra Y muere ¿Qué hace solo? Pero si Pero si muere Lleva mucho fruto Si tú mueres Si tú sueltas Lo que tienes que soltar Tus enemigos Se van a morir Los buscarás Los buscarás Y no los hallarás Los buscarás Y no los hallarás Sean estos demonios Sean potestades Sean lo que sean Si tú mueres Se mueren Y entonces Enemigos Enemigos Pero cuando los matas Ya los amabas Ay de paso Que lo que le pasó Ay Padre Ten misericordia Señor Pero qué pasa Cuando se le muere A uno Un enemigo Si uno no ha muerto Si es que se metió Conmigo Es que el que se mete Conmigo Se lo lleva A latiznada Porque uno no murió El otro murió Por accidente Le fue mal Por accidente Pero la Biblia dice Que cuando uno Le hace un viernes A un enemigo Ascuas de fuego Montona sobre su cabeza Y no necesariamente Para matarlos Porque Dios Los puede transformar Pero hay enemigos No estoy hablando De sangre y carne Hay enemigos Espíritus inmundos Hermano Cobardes Que Cobardes Porque ni siquiera Se dejan ver Y ahí te andan Asustando Y te andan Tirando dardos Y eso Si tú mueres Se mueren Entonces hazme favor De volverme a ayudar Y volteate Al hermano Y dile Hermano Por favor Muérase Yo repito que Mire hermano Mire Ha de ser doloroso Físicamente El desprendimiento Entre el alma Y el cuerpo Ha de ser doloroso Me imagino yo Pero para que Pablo Haya escrito Para mí El vivir es Cristo Y morir es ganancia Ahí hay un misterio Hermano Donde uno muere A una etapa De su vida Pero abre los ojos A otra Inimaginable Para nuestra mente Finita En este estado De 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 cuerpo Mortal De humillación Inimaginable Inimaginable Pero como será Yo no te estoy invitando A que te vayas Por favor No No Nadie va a decir De veras hermano Fíjese que Va a pasar comprando Un migilet No Reprendo en el nombre De Jesús Echó fuera Tu espíritu inmundo De confusión Yo no es eso Lo que estoy diciendo Yo lo que estoy diciendo Es que Si eres lleno El Espíritu Santo Si te ungen Entonces vas a poder Soltar cosas Que nunca pudiste soltar Que nunca habías Podido soltar Ahí me mandaron Un correo Electrónico De la historia De amor De una pareja De chinos Que vivieron 50 años Solitos En una cueva Y que porque Que no sé Qué había pasado Y que todos Los condenaban Y los señalaban Y la sociedad No daba lugar A que estuvieran juntos Y entonces Se fueron Huyeron A una montaña Y 50 años Y el hombre Hizo 6 mil gradas Con sus propias manos Para que La esposa Que había elegido Pudiera bajar Y ahora Y ahora ¿Qué le pasa A ella? O a él La quería yo Tanto Y se fue Pero no hay algo Caírme Yo entiendo Que hay algo Mejor Pero no estoy Hablando solo De esa muerte Estoy hablando Es que mire Es más difícil Vivir para Cristo Que morir Para Cristo Porque morir Para Cristo Esta es una acción Es un día Niegas al Señor No, no lo niego Se fue el hermano Pero todos los días Un espíritu inmundo Niegas al Señor No, no lo niego El otro día Niegas al Señor Medio millón de dólares No, no lo niego Niégalo Un millón de dólares Ya Hermano Es más difícil Que se mueran Todos sus enemigos Después de que usted Se muera Que se mueran Los feos Decir una canción De mi tiempo Hermano Espere Quiero recapitular Esto Si un poquitito Lo que tenemos Que hacer entonces Es ser ungidos Para soltar Eso se llama morir Si lo logras hacer Vas a hacer Grandes hazañas Miremos otra Así rapidísimo Segundo libro de Reyes Capítulo 13 Versículo 21 Cuando estaban Sepultando a un hombre Aquí vinieron Una banda De merodeadores Y arrojaron Al hombre En la tumba Del liceo Y cuando el hombre Cayó Y tocó Los huesos Del muerto Revivió Y se puso En pie Entonces Los que murieron Resucitan A los muertos Quizá Algunos de ustedes Estaban pensando Como mecanismo De defensa De su alma Y a poco Que usted ya logró Todo eso Hermano Sergio No hermano Vergonzosamente Después de más De 30 años He logrado Crucificar Estoy crucificado Juntamente Con Cristo He pasado Por horas De tinieblas A mediodía Pero todavía No he muerto Vergonzosamente Porque A Pablo Le tomó poco tiempo A Jesús Le tomó Tres años Hermano Y a otros Les tomó Menos Si lo decepciono Perdone Porque alguien dirá Eh médico Cúrate a ti mismo Predicador Predícate a ti mismo Si a mí mismo Me estoy predicando Pero lo que le digo A Pedro Se lo digo a Juan Para que lo entienda Juan La espada Tiene doble filo La espada Es cortante En los dos lados Corta para acá Y corta hacia allá Corta hacia los dos lados Ahora Si tú logras Hacer esto Ya lo hiciste Hermano Vas a resucitar gente Muchos van a volver A la vida Porque tú Lograste morir Otro Versículo así Rapidísimo Y tomó Moisés Éxodo 13 19 Y tomó Moisés Los huesos De José El cual había Juramentado Rigurosamente A los hijos De Israel Diciendo Indudablemente Os visitará Dios Y haréis Subir mis huesos De aquí Con vosotros Mira esta hazaña Es una de las más Tremendas ¿Por qué razón? Porque Salió de Egipto Pasó el Mar Rojo Atravesó el desierto 40 años Entró a Canaán Y no sudó Estaba muerto Que iba a andar sudando No sudó No padeció sed No participó De la murmuración De Coré No se lo tragó La tierra Porque los muertos Pueden pasar Por el desierto Y van tranquilos Pero cuando uno Está muy vivo Hermano amado Wow Sinceramente Él pasa Una prueba Y dice Ah no hombre Es que Ya Es que yo no aguanto Es que viera Que qué terrible La prueba Que me tocó vivir Y yo sí Cuando oigo A los hermanos Digo A la señora Ayúdalo Por favor Porque hay cosas Que le suceden Algunos Muy fuertes Hace unos días Estaba en un lugar Predicando el Evangelio Y les digo Algunos de ustedes Tienen alguna necesidad Porque ahí vamos a orar Algunos de ustedes Tienen una necesidad Y un hermano Le levantó la mano Y le digo ¿Qué necesidad tienes? Y dije La migra Le mandó la orden De deportación Digo Ya los hermanos Cualquiera de los hermanos Le abre la casa Y le da trabajo Y lo mantiene Cinco años Y entonces ¿Cuál es tu ¿Cuál es tu necesidad? Le digo ¿Cuál es tu Tu pena Tu dolor? O sea Yo no estoy tratando De minimizar Su pena Su prueba Ni su dolor Por favor Entiéndame eso Yo creo que Estoy haciéndole ver Es que no importa Cual sea La solución En la misma Entonces me dice El hermano Tengo Ya no me acuerdo Cuánto tiempo Me dijo Porque me asustó Lo que me dijo Pero Voy a Decir un número Tengo Tengo Tres meses De no saber Nada De mi esposa La mandé A traer A Guatemala Y se perdió En el desierto Y no se sabe De ella Llorando El hermano Tengo Tres meses De no saber De no saber De la esposa Bueno Algunos harían Fiesta Pero él Parece que Él parece Que sí La amaba Si tengo Tres meses De no saber De ella No sé Si No sé Si se murió No sé No sé Qué pasó No sé Qué pasó Y él Sin papeles Sin poder Ir a averiguar Y preguntar A la mira Disculpe Fíjese Que Vengo a preguntar Por la señora Fulana De tal Tuvo que mandar A otros hermanos Unos que viven Cerca Donde ella Atravesó La frontera Unos hermanos Que son ciudadanos Para que ellos Fueran a averiguar Y preguntar Y nadie sabe Nada hermano Y las historias Que se oyen Entre ellos De lo que sufren En el desierto Que Es terrible Entonces Cómo pasar Esa prueba Dígame Por favor ¿Qué le hacemos Al hermano? Vamos a ver Hacemos una vaca Y ¿Qué hacemos? Le levantamos ¿Qué hacemos? ¡Ah! Dígame Hermano Lo único que le podemos Aconsejar es Hermano Llénate el Espíritu Santo ¿Y para qué hermano? Para hablar en lenguas Me voy a sanar Con hablar en lenguas No hombre hermano Llénate el Espíritu Santo Porque va a llegar El momento En que No vas a entenderlo Pero va a venir Una paz Que sobrepasa Todo entendimiento Y eso Te va a llenar Y te va a ayudar Por favor Llénate con el Espíritu Santo Ahora Nosotros estamos A las puertas Nosotros estamos A las puertas De cosas temibles Hermano Mire con todo Lo que se está diciendo Ahorita Y yo le pedí A hermano Germán Que hablara Aquí del planeta Níbir O del planeta X Otros le llaman Ercóbulos Para que Estemos Al tanto aquí De las señales cósmicas Y todo No para meterle susto A ustedes Y para asustarlo Solo le hago ¡Bú! Pero lo que es Hermano Lo que se maneja ahorita Los best sellers De los Estados Unidos Son libros como De De Doom Day Que es el día del juicio 2012 Ya Gente del Secular La gente está En un terror Espantoso El apocalipsis vino Pero ellos entienden Apocalipsis por destrucción Yo entiendo Apocalipsis por adoración Porque ahí hay Siete adoraciones Apocalípticas Que son la adoración Perfecta Entonces La única forma Es Yo no quiero Asustarlo Para que usted Se consagre Yo no quiero Gente asustada Aquí Tronándose los dedos Aleluya Vestido de blanco No Eso sería Ilógico Yo no quiero Asustados Yo quiero Consagrados Cuando Juan Pablo II Se murió Y hermanos Las igleses Estaban llenas Y yo andaba de viaje Yo estaba en México Creo Y me llamaban Los hermanos Ay hermano ¿Y ahora qué va a pasar? Calma pueblo Les decía ¿Será que ahora va a surgir Usted ya sabe quién? Calma pueblo Les decía Calma Cálmese Por favor Cálmese Ay no será hermano Dios mío Ay 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 No yo no quiero Tenerlo aquí asustado Si usted se asusta Por los eventos Finales Usted no anda bien Con el Señor Llénese del Espíritu Santo Y muérase Y cuando se muera Usted va a estar tranquilo En la adoración Ay que rica Aleluya Gracias papito La alabanza Las profecías La palabra Todo Todo Miren hermano Yo sé lo que le estoy diciendo Hombre Ok ya lo voy a ir dejando en paz Porque ahorita si ya Este Génesis 4.10 Dijo Jehová Que has hecho La voz de la sangre De la derramada sangre De tu hermano Clama a mí Desde la tierra Entonces Los que mueren Sus oraciones Llegan Con una rapidez Impresionante Que están muertos La sangre Clama La sangre Derramada Y usted sabe Que hay otra sangre Que clama mejor Que la de Abel ¿Verdad? Que la de nuestro Señor Jesucristo Yo me tengo que apresurar Porque de veras Se me fue el tiempo Es que tan sabroso Por favor Compréndame hermano 12 días No sé si 13 o 14 Es que Tuve que hacer un montón De cosas hermano Y allá estaba muy lindo También Pero Donde el Señor Lo pone a uno Uno Le hace falta O será el ombligo El que le dice a uno Ven Saber en donde Enterraron el ombligo Pero está aquí en Guate Ok Finalizo Leo Segunda Pero 1.15 También yo procuraré El apóstol Pedro Con diligencia Que después de mi fallecimiento Vosotros podéis siempre Tener memoria Estas cosas O sea que es un muerto Que le recuerda A la gente Cosas Aquí yo sé Que vendría Habría un poquitito De Habría un poquitito De conflicto Hermano Y será que eso Quiere decir Que los muertos Regresan Mire Yo no estoy Hablando eso Ahorita Yo lo que le estoy Diciendo Es que cuando Alguien muere Sus palabras Son recordadas Pero estoy Pero estoy Pero estoy hablando De que cuando Alguien muere En Cristo Los cristianos Recuerdan sus palabras Para mí Hermano amado Es un insulto Que me pongan Palabras De muertos Que no son cristianos Sino que fundadores De sectas Y religiones Y que dice Que con alguna sabiduría Se la mandan A uno En correos Electrónicos Y digo Alá Estos cuates Si quieren Nada Es hombre Si está en la Biblia Ahora Las palabras Que haya dicho Un hombre De Dios Que logró morir Que logró morir Aunque todavía Siga predicando Son para recordar Son para recordar Y si murió En las dos formas Físicamente Pues también Son para recordar Amén Finalizo 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 Espérenme Ya creo que Este es lindo Este es el último Que le leo En esta noche Mañana continuamos Con la ayuda del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Génesis 25 8 y 9 Expiró Abraham Y murió En buena vejez Me hacen falta Otros hombres Pero Anciano Y saciado De días Y fue agregado A su pueblo Y sepultaron Isaac E Ismael Sus hijos En la cueva De Macbela En el campo De Frón Hijo de su areteo Que está Enfrente De Mamre Los muertos Unen Hasta los enemigos Los que eran enemigos Porque Ismael E Isaac Estaban peleados ¿Si o no? Este estaba bien bravo Su papá Lo había desheredado Su papá Lo único Que le había dado Una vasija Con agua Y lo había despedido Un poco de pan Y chao Hasta la vista Baby Ahí nos vemos Y lo dejó En el desierto Muriéndose Era para que Lo odiara Toda su vida Pero cuando Abraham Murió Esta es una Sombra tremenda Cuando Abraham Murió Este hombre Pudo perdonarlo Cuando uno Muere Pero hermano Por favor Repito No estoy hablando Del estado final De este cuerpo Llegando al Dormitorio Y o Cementerio Porque cementerio Quiere decir dormitorio O al Tanatorio No es que Es que en España En vez de decir funeraria Le dicen tanatorio Por el dios griego De la muerte Que se llamaba Tanatos Yo la primera vez Que lo vi No será que a uno Lo traen calidad Tanate Dije uno Y por eso Le dicen tanatorio Pero En el dormitorio Pues Me gusta más La palabra dormitorio Porque nosotros Ya no morimos Sino que dormimos No estoy hablando De eso Lo que estoy hablando Es que Nosotros pudimos Haber hecho daño A alguien Alguien aquí Disculpe Alguien aquí Ha hecho daño Si Creí que solo yo Uno ha hecho daño Algunas veces Hermano Y hay gente Que lo odia A uno Con razón No nos Hagamos Los angelitos Ay no Es que viera Que yo no sé Por qué Como que no Sabe por qué Si no le pagó Los 20 mil pesos Que le prestó Si pero yo no era Cristiano hermano Si pero no se los pagó No pero como el que está En Cristo Las cosas viejas Pasaron Así pero las deudas Hay que pagarlas Es que hay algunos hermanos Que son terribles Cuando usted muera Esa persona Lo va a perdonar Lo va a perdonar Cuando usted muera No estoy diciendo Cuando lo lleven Al cementerio No estoy diciendo Cuando toda la gente Se para A hablar un montón De tonterías Muchas veces Tonterías hermano Él era un buen hombre Oh yo me recuerdo Como Y están hablando De un criminal Generalmente No estoy hablando De eso Estoy hablando De que usted muere A sus pasiones Y así como Lo dice la palabra Jesucristo Bendito Santo y poderoso Y lo van a perdonar Sus enemigos Y usted va a ser Motivo de unidad Yo le dije Que este era El último que leía Pero ahora Y te rompo Mi palabra Porque era Palabra de Boy Scout Y este si es El último En esta noche Pues mañana Seguimos Primero Dios Génesis 531 Y fueron Y fueron todos los días De la MEC 777 años Hágame un favor ¿Qué diferencia hay Entre Este es el número de la bestia Este es el número de la bestia Es decir Anticristo Este 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 Cuando usted suma El valor De las palabras De que Señor Jesucristo En griego Da 888 Entonces Entonces para ponerle Cruz y calavera Al 666 Y llegar Hasta el 888 Hay que pasar Por 777 Y eso es La edad A la que murió Es el número perfecto Es el número de perfección Es la edad A la que murió Este hombre Y fueron todos los días De la MEC 777 Años Y murió Lo interesante es Que murió Para no ver el diluvio Porque su muerte fue Cinco años Antes del mismo Esto quiere decir Que el que muere No mirará Los juicios No mirará Los juicios El que muere No mirará Los juicios A ver No hermano Si va a estar en el cementerio No hombre Entiéndame bien El que muere Pero sigue vivo pues Y vengan los juicios No los va a ver No los va a ver No son para él No son para él Aleluya De eso ya Hermano amado Les traigo la solución Amado Vienen Días Terribles Más Para vosotros Los que teméis Mi nombre Nacerá El sol De justicia Y en sus alas Traerá salvación Y Oiga Le voy a dar un aplauso Bien fuerte al Señor Pero oígame Oígame Nacerá el sol de justicia En sus alas Traerá salvación Y saldréis Y saldréis Escapista 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 Alguien me dijo A mí un día No Me dijo Yo quiero Enfrentarme Al anticristo Be my guest Le dije yo Agarra mi lugar Manito Porque yo no Yo no quiero estar ahí Si Dios me dice Que estén Pues esos serán Otros 20 pesos Porque él es el jefe ¿Verdad? Pero ya Si no la Biblia dice Pues Orad para ser tenidos Por dignos de escapar De las cosas que vendrán Entonces yo quiero Que usted duerma Hoy en la noche Tranquila Tranquilo 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 Yo quiero que usted Duerma hoy en la noche Bien tranquilo Y que Ay Dios mío Yo de paso Que no compré frijoles Y peor si el frijol sube Ay Ay Y no eche gasolina Y dicen que le van a volver A subir a la gasolina Y No Es una suposición No estoy dando una noticia Este Ay Ay de paso Que tal cosa Ay de No Yo quiero Por favor hermano Duerma Tranquilo Pero para lograr dormir tranquilo Murámonos Ok Entonces para que nadie Me vaya a culpar de nada Yo quiero hacer una oración Bien específica Queremos morir A nuestros Deseos A nuestra carnalidad Queremos morir Queremos morir Para soltar Todas las cosas Con que razón El Señor dijo Incluso El Señor Jesucristo Dijo El que no aborrece Padre 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 Madre Hermanos Imagínense Eso no tiene sentido Si no es En este contexto Entonces lo que Él quiere decir Entonces lo que Él quiere decir es Murámonos Soltemos 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 nuestro orgullo Soltemos nuestra Posición Soltemos A cualquier cosa Que Que querramos Estar agarrados Soltemos Mientras mi hermano Me ayuda Y antes de empezar a orar Que difícil es poder Empezar a orar Y terminar un mensaje De esta naturaleza Pero amados Que bienaventurados Somos Dios Es bueno Dios no quiere tu mal Dios Dios quiere Solo tu bien Y si para Llevarte al bien Él necesita Meterte por algunos lugares Que a ti no te agradan Que a mí no me agradan Lo va a hacer Por amor No lo vamos a comprender Pero Él nos va a ayudar Lo que tenemos que hacer es Llenarnos del Espíritu Eso es Eso es Eso es Eso es Ríndete a Él Ríndete Bota tus cargas Bota tus temores Bota tus inquietudes Bótalo Yo no te estoy diciendo Que no vas a A obtener Lo que anhela tu corazón No es eso Lo que te estoy diciendo Te estoy diciendo Que lo ofrendes Que ofrendes Ese deseo Y entonces Hasta más sabor Le vas a sentir A lo que el Señor Te dé Padre Santo Que estás en el cielo Y en todo lugar Aquí estamos Delante de ti Que necesidad Que necesidad Tenemos Señor Sin ti no podemos Hacer nada Nos rendimos Delante de ti Señor Porque Esa Es el anhelo De nuestro corazón Y el agradarte Y realmente Sabemos que es Estimada a los ojos De Jehová La muerte De sus santos Pero nuestra Mente Humana No alcanza A comprender La plenitud De la operación Tuya Y no alcanza A comprender El evangelio Y muchas veces Nuestro orgullo Nuestra altivez Señor Pretende Alcanzar cosas Por nuestro propio Brazo humano Perdónenos Perdóname a mí Señor